Señoras y señores, que tengan un hermoso día. Nos vamos con el episodio número 10. Muchísimas gracias por todo y espero que resistan hasta el final de este episodio. Muchísimas gracias. Capítulo 10 Candice, al dar el triple salto y una rueda de carro antes, al terminar la vuelta cae, sorprendida al verse en brazo de su amado Terrence. En ese momento todos en el gimnasio se levantan del asiento y aplaudieron todos gritando con admiración y los jueces, que era la directora Gray, el profesor Martín y el profesor de deporte Robert Hathaway se paran y aplauden pero Elisa como es una garambíbora corre rápidamente y toma el micrófono y dice Lamento informarles que Allison hizo trampa El joven Terrence Granchester no va en el equipo de borristas sino en el equipo de fútbol americano debe ser descalificada ¡Exijo eso! ¿O ustedes jueces qué piensan? Elisa le echó una mirada de burla a Candice y a la vez con mucho odio y envidia Se voltearon a ver todos y la directora Gray analiza las cosas se sienta y se quita sus lentes y cierra sus ojos pensando ¿Qué hacer? Candice volteó a ver a Terrence preocupada con sus ojos llenos de agua a punto de derramarse pensó ella Le eché muchas ganas para que me califiquen Yo no quiero que me descalifiquen No es justo Dios Señorita Allison Será cancelada la actuación de su grupo de borristas Lamentablemente la señorita Ligan tiene razón El grupo de Susana Marlow seguirá como equipo de borristas Candice paja la mirada aguantando las ganas de ir a golpear a Elisa que se burlaba de ella Tengo tantas ganas de darte varias bofetas en tu estúpida cara de bruja Lamento no estar de acuerdo con ustedes dijo la directora Gray Lamento no estar de acuerdo con ustedes No es justo esa decisión que tomó ¿Quién se cree usted para hablarme así? Joven Grantchester Le reclamaba la directora Gray Soy el novio de Allison y es una gran injusticia lo que están haciendo ¿No está viendo en sus narices lo que en realidad pasó? ¿Por qué lo dice? Yo vi como estas anacondas de Elisa y Susana tiraron canicas al suelo y por eso tuve que rescatar a mi novia Terrence las voltea a ver con odio, rencor, ira No, no es verdad Es una mentira Es una gran difamación contra nosotros dos ¿Verdad, Susana? Maldición, Susi Habla, por Dios Elisa estaba muy molesta y Susana temblaba de miedo Sí, sí Es una gran difamación Contra nosotras tartamudeaba Elisa Elisa no, Susana Susana habla, por Dios Sí, sí Es una gran difamación Candy sale corriendo llorando y decepcionada Pecas Pecas, Pecas Espera Ella no lo escucha y se va Elisa y Susana sonríen de su triunfo Elisa le susurra Matamos dos pájaros de un tiro Buen tiro, querida No es justo, directora Grey Él le pega a la mesa de jueces con sus manos en puño y gritando Es una cruel injusticia Está expulsada hoy en una semana y por lo insolente que es joven Grantchester Lárguese de las instalaciones de la universidad No me iré hasta que analice bien las cosas vieja bruja Es una vieja amargada Grantchester Está expulsado un mes por insolente En eso llega Albert Con un proyector y la pone en la pared blanca y apaga las luces ¿Qué está haciendo joven William? ¿Se puede saber? Solo espere un momento y ponga atención Al video se lo ruego Candice se encontraba llorando en el parque No quería regresar a la escuela Por pena y desilusión Al comenzar el video de directora Grey Abre los ojos al ver a Elisa y Susana con las canicas en las manos y que llegue a terrencia Elisa a alcanzarlas a tirarlas al suelo y el director a dar marionetas de unas marometas para atrás y abrazar a Candice Al gritar la directora Grey el nombre de Elisa Ligan y Susana Marlowe ellas no se encontraban ahí ¿Elisa Ligan? Susana Marlowe ¿Dónde están? Pregunto Yo vi que salieron por la puerta los vestidores comentó Annie Discúlpeme joven Grantchester pero solo estará expulsado tres días por insolente y avísele a su novia que su grupo de porristas será elegido Felicidades tiene una excelente novia y se nota que la ama él sonrió de lado por sentirse orgulloso de su pecosa Candice caminaba junto rumbo a su casa en eso suena el celular y lo saca de su bolso de mano Pecas amor ¿Dónde andas? Rumbo a mi casa lo siento solo quería estar sola le eché tantas ganas y me duele mucho no sé me hace justo esta mal decisión de la directora Gray amor eres un excelente porrista tu equipo ganó se aclaró todo ¿Cómo? no entiendo descalificaron a Susana y su equipo en eso él escucha un grito no bueno bueno pecas 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 Terry en desesperado cuelga y le vuelve a llamar varias veces y nada ¿Qué ocurre Terry? estoy preocupado por Candy estaba hablando con él y de repente escuchó un grito y no me contestó ya él se sentía muy inquieto sintiendo cada vez más fuerte esa punzada en el corazón era como un mal presentimiento ¿Qué le pasó a mi prima? no sé no sé bárbara maldición mierda estoy muriendo de la preocupación él grita con desesperación y a hablar por no saber de su pecos cálmate Terry ¿ya hablaste a su casa? pregunta al ver abrazando a su novia bárbara no no lo he hecho anda vamos yo manejo andas muy alterado por todo lo que pasó hoy los tres se marcharon a casa de Candy al llegar bárbara entra preguntando por Candy tías Pony y María no han llegado Candy ellas se encuentran en la salita de té jugando canasta con la abuela de Terrence Betty las tres ancianas voltearon a ver a los tres a bárbara Terrence y Albert no precisamente yo te iba a preguntar por ella contesta la señorita Pony te dije Albert algo le pasó lo siento aquí en mi corazón Terrence se tocó el pecho caminando de un lado a otro ¿qué le pasó a mi hija? en eso entra su madre Rosemary y atrás de ella el señor Arthur ¿qué hace usted aquí? le reclama a Arthur a Terrence yo 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 soy el novio de su hija y la amo mucho Arthur se sorprende de escuchar esa confesión de amor hijo madre ¿qué hacen aquí? entró Richard ayudando con maletas más bien yo pregunto padre ¿qué haces tú aquí? ¿no se supone que se odiaban a muerte? pues te diré hace tiempos que arreglamos la diferencia entre nosotros tu madre y Rosy planearon el viaje la cara de Terrence al escuchar eso fue de sorpresa Virgen Santísima ¿qué haces aquí Bárbara? ¿cuándo llegaste a Australia? preguntó Arthur a su sobrina es una larga historia tío Arthur lo que importa ahorita es encontrar a Kansas ¿qué le sucede a mi hija dónde está? preguntó lo mismo al tiempo Rosy y Arthur voltearon para todas partes al escuchar eso George salió silenciosamente de la casa para ir a buscarla no sé no sé yo hablaba por celular con ella y de repente se escucha un grito y ya no contestó ¿contesta Terrence? no no mi hija está bien verdad amor abrazó Rosy a su esposo Arthur lloraba desconsoladamente ellos comenzaban a hablar a todos los hospitales de la ciudad a varias partes y pensaron que podría estar Candice y estaban todos desesperados y muy angustiados suéltame estúpido yo confía en ti cree en tu amistad me das asco eso te pasa por estúpida dejarte en un idiota y no en mí ¿qué le viste a esa niñita que no tenga yo? contesta yo no te amo no me gustas te estimaba como amigo ¿qué te pasa? te abrí las puertas de mi casa a mi amistad Bárbara cree en ti pues vas a irte a vivir conmigo a Australia robé tu pasaporte y recibirás una carta al imbécil de Terrence le dirás que solo jugaste con él y me amas a mí eres estúpido o te haces ser gracioso estás loco yo no haré esa estupidez la cara fuertemente con la palma de su mano Candice voltea a ver con odio y temor a la vez que era una mezcla de sentimientos George fue a la telefonía y pidió detectar ese número de celular le dieron la localización exacta eran en las afueras de New York eran unos almacenes viejos que ni se escuchaba voces femeninas y la estúpida por fin tiene su merecido si te traemos esta pastilla para que la duerma ya sabes para lo que la usas pillino si Elisa ay no sé que tal vez es tan triple x es mucho más hermosa que tú Susana Candice escuchaba todo atrás de la puerta estaba preocupada y sorprendida a la vez no podía creer que esas vígoras se unieran con Françoac George llega a casa de los White Terrence Albert me pueden acompañar necesito contarles algo sí claro comentan los dos ¿qué pasa George? pregunta Terrence sé a dónde necesito que me acompañan sí vamos al llegar ahí era un almacén viejo todo oscuro se sorprendieron de ver ahí el carro de Elisa Ligan ¿qué hacen ahí? ¿qué hace aquí el carro de Elisa? comentó Albert sorprendido sospecho que ella está detrás de la desaparición de mi pecosa en eso Candy se esconde detrás de la puerta de su mano tenía un barrote al entrar Susana ella le da un golpe en la espalda y cae al suelo Susana él le dice a la B que trata de salir y la corretea déjame en paz yo no te hice nada desde que llegaste a la escuela me opacaste te odié y siempre he estado en la escuela ¿cómo? no te entiendo soy la marimacha nerd Candice White ñoña sí esa misma Candy la golpea con el palo y ella cae de Pompey Candy sale corriendo del estacionamiento del almacén de lo lejos observa a Terrence que la jala del brazo Françoac él corre rápidamente y le da un golpe en el rostro de Françoac y jala a Candy del brazo déjala en paz te lo advertí de hace mucho imbécil ella sería mía o de nadie y la saca una navaja y trata de encajárselo a Terrence y Candy se interpone y se lo encaja en el vientre ella cae al suelo desvanecida perdiendo mucha sangre en eso Françoac quiere escapar y George y Albert no lo dejan mi amor baby pecosa abre tus ojos tus bellos ojos verde esmeralda que tanto amo ábrelos por favor te lo ruego anda ábrelos idiota yo te quería matar a ti no a ella Albert trae amarradas a Elisa y a Susana como cómplices George le marcó a la ambulancia y llegó en unos 15 minutos George sabía de primeros auxilios y se quitó la camisa y presionaba la herida Terrence estaba en shock no reaccionaba solo miraba a Albert le daba una fofetada para que reaccione hauch él se llevó su mano a la mejilla y se toca lo siento amigo pero estaba acido como en shock necesitaba hacer algo para que reaccionaras perdón está bien lo entiendo al llegar a la ambulancia él no quería dejarla sola él le tomó la mano y lloraba como un bebé se acerca y le susurra al oído voy a vivir cosa te amo tanto yo tenía una sorpresa para ese fin de semana te pediría que te gastaras conmigo lucha pecas no te rindas si tú te vas me voy contigo Dios no te la lleves o lleva a mí también ella escuchó y lo aprieta la mano y él sintió una esperanza George va a casa de los White a darles la mala noticia señora Artur Rosemary señora Pony señora María les traigo una mala noticia ¿qué pasa George? preguntó Pony encontramos a Candice pero la hirieron con una navaja en el vientre lo lamento está muy grave perdió mucha sangre no no mi hija está bien estás mintiendo George no yo conozco a George y nunca miente la abraza y lloran los dos a Richard solo toca al hombre de su amigo Artur y Eleanor abraza a la abuela Betty Terrence se encontraba inquieto desesperado cada minuto se paraba y preguntaba en recepción por Candice familiar de la señorita Candice no ha llegado sus padres pero yo soy su novio como está soy el doctor Martínez le informo que su novia tiene un mes de embarazo hay un 50% que lo pierda y ella esperemos que se recupere él se queda paralizado y no reacciona embarazada no lo sabía no ni ella tampoco creo los puede salvar a los dos estoy tratando él salió del hospital y gritó cayendo al césped Dios salvalos a ambos me llevan a mí a ellos no a ella le llevo sus manos a la cabeza y se puso a gritar como loco las lágrimas derramadas por otra persona a la que amas con todo tu ser no son un signo de debilidad son un signo de un corazón puro cuanto más oscura es la noche más brillante son las estrellas cuanto más profundo es el duelo más cercano está Dios pensaba él al gritar el nombre de ella hay algo que debe recordar siempre es más valiente de lo que crees más fuerte de lo que pareces más inteligente de lo que piensas recordando las palabras de su abuela Candy en eso siente que alguien toca su hombro al voltear ve a su abuela hijo tenemos que entender que la vida es un proceso con inicio y un fin y que una estación de esta ruta es la muerte hoy ella está entre la vida y la muerte solo Dios decidirá la vida se encargó de arreglar todo él solo la abraza y llora en su hombro